Hola, me llamo Isma, puede que no me conozcas, pero yo a ti si, o al menos como te sientes en este momento. Resulta que nos encontramos en un día triste, desmoralizado, desmotivado, con pocas ganas o ninguna de realizar ninguna actividad. Un día de esos en el que nos cuesta levantarnos de la cama, concentrarnos delante del libro o que carecemos de entusiasmo por pisar al gimnasio. Todos hemos vivido así, poco productivos, agotados mentalmente, con la actitud por los suelos, pero ya está bien, basta. Estoy aquí para deciros algo importante, que me lo han enseñado mis dos mejores profesores, la experiencia y el tiempo. Podemos tener días malos, días cansados, días melancólicos, pero hay que sobreponerse y contraatacar a la mayor brevedad posible. Lo primero que hay que inventar es el motivo. Motivo para salir del agujero, del socavón, de esa cueva con 50 metros de tierra por encima. Cualquier razón inmediata nos vale el querer tener el cuerpo pluscuamperfecto, el graduarse en la universidad, el comprarse una propiedad, el tener pareja, pero a largo plazo será el ser feliz. En definitiva, hay que dejarse la piel, hay que transformar nuestra energía en acción, en resultados, hay que canalizar nuestra fuerza en la misma dirección. Hay que demostrarnos ante nosotros mismos que valemos, que podemos conseguir nuestros propósitos y nuestros sueños, que si no es en una, en dos o tres intentos será en cuatro, pero lo lograremos, que cuando nos proponemos algo lo acabamos consiguiendo, que somos personas de palabras, serias de fiar. El movimiento se demuestra andando y jamás andaremos para terminar muriendo en la orilla. No podemos parar en la recta final de la carrera, ni tampoco abandonar sin haberlo intentado ni siquiera. El camino es largo y tedioso, pero pensar que eso no es más que una criba para todos los demás oponentes, una lucha de obstáculos que no todos los superarán, y que seguirán quedando gente por el camino, que nos harán más fuertes y lucharemos con más ganas. Al final, miraremos atrás y nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos, de todo el camino recorrido, de todas las batallas ganadas, de los días invictos, de las buenas rachas. Toma las riendas de tu vida, condúcela sin escatimar en hacer las maniobras que hiciese falta. Rodéate de personas positivas, sinceras y entusiastas, aquellas de las que te hacen sentir a gusto cuando estás en su compañía. Mírate este vídeo tantas veces como necesites, tantas veces como te haga falta en esta vida. Compártelo con aquellas personas que crees que están en un mal momento, aquellas personas que necesiten un impulso para poner en funcionamiento de nuevo la maquinaria. La vitalidad sigue en nosotros, lo único que necesitamos es un pequeño estímulo. Recuerda que el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Recuerda que la suerte se trabaja. Recuerda trabajar duro en silencio, que tu trabajo luego hará ruido. Recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Recuerda que tu futuro depende de lo que hagas hoy. Pero recuerda lo más importante, insistir, persistir, resistir, pero nunca, nunca, desistir. Déjate un like si mi discurso te ha levantado el ánimo o te ha resultado de utilidad. Suscríbete si crees que hay calidad en mis vídeos. Sin más, me despido atentamente. Isma Sin más, me despido a mi discurso.